Fue un proyecto que surgió del Departamento Informático Tecnológico de hacer una cápsula del tiempo donde toda la comunidad educativa, exalumnos, jubilados, docentes actuales, no docentes, alumnos, colocaran un testimonio de su paso por la escuela. De manera tal que dentro de 25 años, en el 2046, cuando la escuela cumpla los 100 años, se destape esa cápsula del tiempo con estos testimonios que son escritos, audiovisuales, banderines, objetos del paso de las distintas generaciones por las aulas de la escuela. Así que bueno, la verdad que esto nos ha movilizado a todos, porque cada uno ha querido dejar algo para abrirlo después, que lo abran, en mi caso supongo que algún descendiente. Así que bueno, ha sido una movilización interna, emotiva, importante, porque bueno, ha movilizado un montón de recuerdos y de vivencia. Por supuesto que el paso por la escuela secundaria es único. Uno después puede cursar los estudios secundarios o no, pero lo que vivenció en la secundaria, eso no se olvida más. Entonces hay distintos testimonios de distintas promociones. Y destaco uno que siempre lo menciono, que es uno de los primeros ingresados de la primera promoción que vino con sus 93 años a dejar su testimonio, el señor Villegas. Muy bien, muy contento, por supuesto la escuela muy cambiada para él, pero bueno, su presencia nos movilizó a todos.